Música Bueno Carlos, de vuelta en la pantalla del 13 Si, hacía un tiempo que no hacía televisión De nuevo en Polka, de nuevo en el 13, así que placer y un orgullo total Cuando me contaron la idea de Los Únicos me encantó Porque es lo que, me divierto mucho con estas cosas ¿Qué nos podés contar de Los Únicos? Bueno, Los Únicos me parece que es una idea buenísima La ficción creo yo que está necesitando Argentina en televisión Los Únicos es un grupo de hombres con habilidades O algún poder personal que se junta en una especie de liga Va a tener como mucha potencia desde la imagen Mucha potencia actoral Va a ser apta para todo público Pero con un despegue a la fantasía que está, es interesante Están divididos en buenos y malos Y que por tu look te vemos como un villano ¿Qué nos podés contar de tu personaje? Bueno, mi personaje es Ron Komilevich Obviamente es un villano absoluto A mí me toca ser del villano Livio Musac es un húngaro que le, muy, muy, digamos Su ambiente es el teatro Y tiene como una, más que habilidad, le gusta caracterizarse Vamos a tratar de buscarle ese equilibrio tan fino, tan sutil Entre lo malo y que a la vez lo quiera Entonces se caracteriza en cualquier cosa Se puede caracterizar en esa silla, en cualquier cosa Entonces en un momento va a cobrar formas diversas Su lugar, su guarida, que es un teatro Y que tiene todo un mundo muy oscuro Asociado con Ronco, que es Fabio Posca Que bueno, que son los villanos Los villanos invitados ¿Van a ser personajes malos? Sí, yo creo que sí Porque aparte le voy a buscar una vuelta Va a ser medio psicópata No va a ser malo por resentimiento Tuvo un gran problema que se electrocutó cuando era chico Al borde de la muerte Lo sacan de la pileta Y tiene un desamor absoluto Porque por eso se llama Ronco El villano de los 500 voltios Quedó con una carga total No pudo tener amigos nunca más Porque te abraza y te electrocuta Y tiene ese poder, ¿no? Digamos, alguna pregunta que no me guste que me hagas Te hago... Y caes desmayada Por eso se me ocurrió hacerme Que me jugué Ahí me jugué porque estuve 5 horas y media Con la mensa, que es un genio Las raíces del pibe las tiene rojas, ¿no? Las tiene... Es un fuego la cabeza El pibe arma bombas Y él le dice fuegos artificiales Es como que se ríe Volar un auto Y es como que... No es una cosa resentida, ¿viste? Entonces desde ahí es como más interesante, ¿no? El público, ¿por qué no se puede perder los únicos por la pantalla del 3? Va a brindar otra alternativa en la televisión Que es una comedia, digamos, de acción Y bueno, va a haber tiros Yo tengo escenas con mi helicóptero Yo creo que no se lo pueden perder porque... Primero porque es un muy buen elenco Voy a dominar, digamos, la ciudad desde el aire Y yo creo que los chicos ya van a arrancar a teñirse como yo Chicos, no da, no da porque me cocinaron el cerebro Acá todavía me duele De colorarse el pelo es muy doloroso Esperen un tiempo, ¿eh? A los niños les digo Yo sé que está bueno Pero esperen a teñirse porque... Hay que jugarse mucho Bueno, a través del 13tv.com Pueden seguirnos Pueden seguir los acontecimientos Va a haber mucha acción Va a haber mucho efecto especial Y aunque haga de villano, bueno, quieranme Los invito a que nos sigan A que vean este programa Que creo que está en el momento justo Para todos ustedes, un saludo en húngaro Salud, mi chiquedre